Puebla es cuna de la Revolución Mexicana celebrada en el año de 1910. Prueba de ello es la Casa de los Hermanos Cerdán, inmueble que actualmente funciona como museo regional. Y es justamente por estas fechas cuando aumenta la demanda de los visitantes. Fue aquí donde los hermanos Cerdán, Carmen, Maximiliano, Aquiles y Natalia iniciaron la gesta contra Porfirio Díaz el 18 de noviembre de 1910, dos días antes de la fecha original programada. Máximo, Aquiles y una decena de militantes del grupo antireleccionista fallecieron ese mismo día, durante el combate. Comienza una batalla de cerca de cuatro horas en la que policía, el cuerpo de rurales y el batallón Zaragoza atacarán la casa a través de las azoteas o a partir de las azoteas. La resistencia comandada por Máximo defenderá la casa por cerca de cuatro horas, sin embargo, la gran mayoría de los militantes morirán junto con él. Se le considera históricamente como la primera gran revolución social del siglo XX, es decir, que va a ser encabezada por líderes que responden a motivaciones de orden popular y social. 112 años después, el inmueble que fue remodelado en 2010, ubicado sobre la calle 6 Oriente número 206 en el corazón de la capital poblana, recibe a turistas y locales, recinto que cuenta con dos plantas donde encontrará siete salas de exposición, seis permanentes y una temporal. Se puede encontrar un inmueble que ha sido recreado como una casa prototipo de principios del siglo XX, se puede encontrar también un conjunto de colecciones, documentos, fotografías, obras de arte que derivaron de la gesta de los Cerdán. El Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Cerdán también es mausoleo, dado que en la Sala del Sacrificio desde 2018 se resguardan las urnas con los restos de Carmen Máximo y Aquiles. En esta misma habitación, Aquiles se escondió junto con el armamento pesado, pero al salir fue acribillado. Y otra de las salas que llama la atención es la del espejo. Aquí los espectadores podrán apreciar cómo quedó el espejo y las paredes durante el intercambio de balas el 18 de noviembre de 1910. Y ojo, este 18 de noviembre se inaugurará la exposición temporal Las Armas del Héroe, en conmemoración al 145 Nacimiento de Aquiles Cerdán. Una serie de documentos muy importantes, su acta de nacimiento, la convocatoria al levantamiento armado, la convocatoria al formar parte del club antireleccionista, el periódico oficial, lo que dijo de los hechos y algo trascendental. Después de su asesinato, entre sus ropas se encuentra una carta que se publicará póstumamente y que le hablaba sobre el levantamiento armado. Disfrute este acervo cultural de martes a jueves en un horario de 10 a 17 horas y de viernes a domingo de 10 a 18 horas. Los martes la entrada es gratuita y el resto de días el costo es de 42 pesos, mientras que estudiantes, menores de 12 años, maestros y adultos mayores con credencial INAPAM se les otorga un descuento del 50%. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.